No pregunten cómo estoy, por qué estoy mal La impotencia y la inseguridad que tengo no es normal Hoy lucho contra perderte por portarme como un niño Y despertar y nunca más cepillarme con tu cepillo Y extraño que use mis orejas como animalitos Y tragarme tu saliva por pedacitos Yo tan afortunado de tenerte aquí al ladito Sabiendo que allá afuera te pueden desear mil tipos Y como yo soy muy bruto a veces me voy de casa Haciendo que se pierda el respeto y toda confianza Teniendo que lidiar con que no te tengo ahora Y no me tomes de la mano y la mía se defienda sola Y yo que te amo tanto me despierto en las mañanas No me levanto solo doy vuelticas en la cama Con un vacío en el pecho que no me da hambre ni nada Deseándome otro fin de semana con tus almohadas Yo fui de esos hombres los que no aprovechan Cuando una mujer está enamorada y satisfecha Y algún sentimiento loco logró que mal la tratara Si mi mamá estuviera aquí como me regañara Y como me quede solo ella es mi única amiga Que por mi pasa una hora peinándose la pollina Todo eso es para mi sus abrazos como camina O cuando su cartera y sus zapatos se combina Hoy corro con el riesgo de perderla Y que sus ojitos y su cara ya nunca más pueda verla Una suegra y un suegro que le agradezco un futuro Y un cuñadito que tal vez me gane de maduro Señores a veces hablo con Jessica Y enamorarla día a día siempre es una nueva técnica Yo que cometo errores y ella que me los aguanta Tuvo paciencia y su corazón ya no aguanta tantas Porque yo estoy medio loco y que no supe valorar Lo que todos los días ella por mi va a sacrificar Pero tengo que ser fuerte, darle un tiempo pa' que piense Que esos errores no los voy a cometer mil veces Y sé que no arreglaré las cosas con mil canciones Se arreglan con acciones y asumiendo mis errores Como ser tan celoso y ser tan temperamental Que se fueron acortando momentos de disfrutar Y te quiero pedir disculpas amiga públicamente Que la gente sepa que no soy tan inteligente Pero si soy correcto seré tu mejor amigo Que quiere pasar cien años de casado contigo Y yo no sé que voy a hacer conmigo A mi niña se le acabó la paciencia Ahora vivo asustado, medio desesperado Sin hablarle mientras ella piensa Yo lo que quiero es una oportunidad Pa' demostrarle de que si la amo de verdad Solo dame una, una, una Te amo novia, que Dios nos vuelva a juntar Que maten a pandemonio, que se quede sin vida Y dígale a pandesousa, que se ponga las pilas Que ahora va a llevar tu apellido de por vida Te amo novia, y que juntos Dios nos bendiga Que paz descanse pande Y a todo el que no tiene un amor al lado Por no saberlo valorar Y que nazca pandesousa De por vida Doctor Martínez produce Música de truco El dueño De la musa A tempo producciones QF de pande Al amor Yes Dani, Dani Daniel Pang y yo te amo Música de harvest Música de truco